Y perder la memoria y despertar en otra época de la vida no es un caso común, pero hoy les compartiremos la historia de Andrea Casado, una joven guatemalteca que tras una operación quedó en coma y cuando despertó había olvidado parte de su vida. Ella perdió la memoria a corto plazo, siendo cada día un nuevo empezar. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Sus metas se cumplían como lo había trazado en sus planes de vida. Andrea Casado estaba a punto de convertirse en una mercadóloga profesional. Además, había emprendido un negocio produciendo espectáculos infantiles para eventos, donde tenía la oportunidad de mostrar lo que desde pequeña aprendió a hacer, bailar, cantar y actuar. Sin embargo, hace cinco años, una situación inesperada cambió su vida. Fuertes dolores de estómago empezaron a inquietarla, relacionándolos a la gastritis que ya había padecido, por lo que empezó el tratamiento tomando el medicamento que normalmente ingería, pero los malestares continuaban. Andrea quedó en coma y fue trasladada a otro hospital privado, donde recibió terapias como la oxigenación hiperbárica, que es un tratamiento en el cual se obtienen elevadas presiones de oxígeno en el organismo, superior a la presión atmosférica normal. Dos días después de haber sido operada, Andrea, que ahora tiene 28 años, despertó, pero no era la misma. Su reloj había retrocedido. Tuvo que recibir fisioterapias para poder volver a caminar y terapias del habla, pues había perdido la fluidez. Las terapias para recobrar la memoria eran constantes, y es que cada día para ella era un nuevo empezar. Como parte de la terapia para recobrar su memoria, Andrea cada día al despertar, leía una nota que había escrito junto a su psicóloga en donde explicaba qué le había pasado. También incluyó la muerte de su abuelo que no recordaba y que había sucedido un par de meses antes de la operación. En este papel también escribió lo que hacía, qué terapias recibía y se motivaba a seguir luchando. Durante aproximadamente cuatro meses, esta joven utilizó sus notas para recordar, hasta que poco a poco su memoria a corto plazo volvió. Así nació lo que es ahora su mejor versión, una mujer más sincera, sensible y agradecida. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. Continuamos con más información y la presencia de militares continúa en los hospitales públicos, esto a una semana del atentado en el Hospital Roosevelt que cobró siete vidas. Según las autoridades, esta seguridad continuará por tiempo indefinido, como nos informa David Sanchinelli. David, buenas tardes. Así es William, te comento que nos encontramos ubicados exactamente en el Hospital General San Juan de Dios, y es que en este hospital, junto al Hospital Roosevelt, aún cuenta con presencia militar en apoyo a la tarea de la seguridad a cargo de la Policía Nacional Civil. Aquí se puede observar que hay elementos del Ejército, también como agentes de la Policía Nacional Civil. También te comento, William, que exactamente en la novena calle A de la primera avenida de la zona 1 fue cerrada para que haya mayor movimiento, para que haya buen movimiento de ambulancias y de personas que vienen a las emergencias. También podemos observar que ya hay guatemaltecos intentando ingresar a emergencias de este hospital, pero siempre con las medidas de seguridad que se encuentran en los alrededores de dicho centro asistencial. Lo que ha pasado pues da mucha tristeza, porque fíjese que los hospitales estos nacionales son del pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Entonces debían de pensar, estos jóvenes que cometen esos errores, debían de pensar que el servicio también es para ellos cuando ellos lo necesitan, ¿verdad? Los médicos están dispuestos a servirles, a atenderlos, pero tal vez ellos no piensan en eso y por eso, ¿verdad? Se les va su manita. Bueno William, estas son las palabras de una guatemalteca que se encuentra en la sala de emergencias donde te indicaba que hay mucha presencia de la Policía Nacional Civil y más elementos del Ejército. Y es que el Ministerio de la Defensa indicó que apoyarán las acciones de seguridad en los hospitales como parte de las medidas que el gobierno ha tomado para garantizar la tranquilidad de los guatemaltecos. Esta es la información que tenemos, regresamos con ustedes por Una Guatemala en Paz, David Sanchinelli y Nueve Medina. Y en más información, un hecho que ha indignado a la población es el asesinato de un agente de la Policía Municipal que inspeccionaba el cobro de parte de pilotos de la Ruta 203 hacia los usuarios. Se habían solicitado con anterioridad que dejaran de cobrar dos quetzales, ya que la tarifa establecida y autorizada es de un quetzal. Sin embargo, al parecer recibieron amenazas ayer por la tarde de que dejaran de supervisar el tipo de tarifa. Se desconoce de dónde venían estas amenazas, pero hoy, lamentablemente, dos sujetos que se conducían en motocicleta llegaron y le dispararon por más de cuatro veces. Los agentes municipales lamentaron este terrible hecho y volvieron a afirmar que estaban siendo amenazados por supervisar cuánto es lo que realmente se está cobrando de más en el transporte público de pasajeros. Y siempre hablando de transporte de pasajeros, los hechos armados en contra de pilotos continúan. La sección Panda de la Policía Nacional Civil capturó a dos personas que tenían previsto aparentemente asesinar a un piloto de una unidad de transporte. La captura se realizó en la zona 1 y los detenidos fueron identificados como integrantes de la pandilla 18.